Yo soy tu princesa Tú eres mi loco Y por eso yo te entrego mi amor Yo soy tu princesa Tú eres mi loco Y por eso yo te entrego el corazón Nena de los labios y los ojos Que me están volviendo loco Quiero acercarme a tu lado Y platicar un poco ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Chula, quiero ser tu novio De la primer mirada estaba convencido Yo te doy todo Y si tú tienes a alguien en tu vida Que te está besando, nena No sé qué tipo tonto se descuida Y deja sola a una reina Si fueras mía, nunca faltaría nada entre tus bellos labios Abre la puerta de tu corazón y acepta este gran regalo Yo soy tu princesa Tú eres mi loco Y por eso yo te entrego mi amor Yo soy tu princesa Tú eres mi loco Y por eso yo te entrego el corazón Y por eso yo te entrego el corazón Y por eso yo te entrego el corazón Y por eso yo te entrego el corazón